que lo que es mi gente youtube aquí youtube manuel ustedes saben que lo que es señores y hoy les traigo un vídeo de cómo poder bajar el pin en fortnite especialmente si siempre juegan con pin alto y bueno como ven estoy a 30 40 de pin voy a 40 porque estoy grabando y me no sé cómo que me consume internet y muchas cosas una vez en google que tarda un año vamos a poner aquí mejor dns ya verán entonces le damos aquí la mejor dns 2020 y van a salir varias que es esto dns pues ahora les explicaré vamos a usar esta la de cloudfire esta por qué porque bueno en verdad depende de tu internet y todo eso no siempre te irá mejor con esto puede probar y esto como lo hago bueno se van aquí en red clic derecho abrir en configuración de red de internet creo que decía eso ahí esperamos a que cargue y le damos a cambiar opción del adaptador si no tienen cable lam no sé cómo funcionaría bueno si no tienen cable lam creo que solamente le darían aquí pero bueno entonces le damos doble clic propiedades y le damos aquí no dice internet versión 4 que sigue cuánto estamos ahí y esto lo van a tener así luego le van a dar usar las siguientes direcciones de dns entonces copian esto la ponen aquí y luego copian la otra y la ponen abajo luego de esto solamente le dan aceptar aceptar después pueden cerrar todo ya y después de eso lo que tienen que hacer es reiniciar su pc porque si no 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 servirá de nada yo ahora mismo había usado otra dns y vi que tenía 60 de pinto al rato y usé esa y reiniciar la pc y como ven vea buen pin como dije estoy grabando y a la hora de grabar no sé por el fin me suben como 20 30 porque como ven se ponen 30 y algo así pero bueno gente eso es todo eso es la mejor manera creo yo que poder bajar el pin en all night y dependiendo del país también depende del país ustedes sólo buscan un vídeo de la mejor dns para su país y eso es todo gente así le servirá mucho en verdad le baja demasiado el fin y me baja 30 o 40 de pin y bueno eso es todo gente de like para próximos vídeos de con light o algo así veré si hago algún highlight pronto y bueno gente nos vemos